Continuamos con HTML5, estamos trabajando etiquetas a nivel de texto, a nivel de edición de contenidos, y vamos a revisar las listas no numeradas. Entonces, ojo, si ustedes ya conocen las numeradas, la idea es que vamos a trabajar las no numeradas, o aunque la traducción podría ser desordenadas, no es que sea para contenido desordenado. Y la otra referencia, o el otro cambio, entonces es que sería una u por un o. El resto se mantiene igual, es decir, el otro era las listas numeradas, ordenadas, son ol, pues esta es ul, sorted list o, en fin, order list. Entonces, en estas se utilizan para elementos que no tienen un orden estricto. Por ejemplo, aquí tengo un mensaje que dice, puedes compartir estos videos a, uno, tus amigos, dos, tu familia, tres, tus contactos. Entonces uno mira esto y dice, necesariamente uno tienen que ser tus amigos, o ese es el orden en que usted necesita eso. Es decir, si usted necesita que sea ese orden específico por alguna razón, usted no debería utilizar ul, sino oels, porque es el orden. Entonces, si a usted le suena un poquito mejor esto, es decir, puedes compartir tus videos a tus amigos, tu familia, tus contactos, a quien quieras, y a todo el mundo. Ahí no importa el orden. ¿Sí? Entonces, es mejor utilizar ul. Ahora, al igual que en las ordenadas, cada lista, contenido de elementos de lista, o listita. ¿Listo? Y también tiene una serie de atributos, pero también deberían ser manejados por CSS. Pero, pues bueno, vamos a revisar algunos de estos elementos. ¿Ok? Lo primero, entonces, decimos, es que ya no es ul, sino ul. ¿Ok? Y dentro de esto, generamos los elementos. ¿Ok? Vamos a hacer, acá, perfecto. Vamos a decir aquí, elemento 1. ¡Oh, perfecto! Y otro, elemento 2. Fácil. Por defecto, él me está colocando esta viñeta. ¿Sí? La mayoría de los diseñadores, como que no la quieren mucho y eso es lo primero que le quitan. Pero, definitivamente, si es una lista no numerada, pues ok. Debería tener, digamos, algo indicador. ¿Ok? Hasta ahí, arrancamos bien. Al igual que en las listas ordenadas, es posible definir algunas cositas por ahí. ¿Sí? Pero es mejor, insisto, por su CSS. Pero, por ejemplo, cuando decíamos type en las listas ordenadas y colocamos un 1, pues se nos enumeraba. Aquí no tiene sentido un 1 o una letra A o una letra I mayúscula para romanos. ¿Sí? Pero, digamos que yo digo, vamos a utilizar Square. Entonces, nos vamos a dar cuenta que por aquí aparece esto como cuadrito. ¿Ok? Si cambio esto a disk, perfecto. O si cambio esto a circo. Entonces, tenemos esos tres. Voy a ir copiando esto varias veces para que ustedes lo tengan, digamos, dentro de sus aportes. Entonces, tenemos la primera sin nada. Miren que ya está colocando una. La segunda de tipo círculo. La tercera de tipo square. Perfecto. Y la última de tipo disk. Ahí está. O sea, que si yo no le pongo nada, por defecto, es de tipo disk. ¿Ok? Poco más allá hay que hacer. Hay muchas, muchas personas, muchos diseñadores que suelen colocar, digamos, usarlas para elementos bien clares. Por ejemplo, una opción, una cantidad de opciones que ustedes tengan en un sitio web, casi siempre, sí, casi siempre, va a ser parte del menú. Entonces, comúnmente, eso se meterá dentro de la etiqueta nav, ya más adelante, o tal vez antes ya hemos hablado de esto. Eso depende. Y suelen colocar una lista, sí, aquí voy a crear tres elementos, que normalmente contiene algunos hipervínculos. ¿Listo? Y esos hipervínculos, comúnmente, tienen como una opción para cada cosa. Vamos a mirar a ver. Esto no es necesario que lo aprendan, sino que se los estoy mostrando, ¿no? Entonces, un menú de navegación normal podría ser metido dentro de un nav, con una lista UL, y la serie de opciones. Yo les comentaba que una de las primeras cosas que quitan los diseñadores es esto, porque, evidentemente, si yo estoy creando un menú, pues, simplemente estos punticos no deberían estar. Así que, por si sean eso, se los quitan. Pero la mayoría de menús de navegación son listas no ordenadas, ¿vale? Eso sería, digamos, todo. Podemos colocar también listas metidas dentro de otras, pero, pues, ya es cuestión de revisar los siguientes ejercicios que van a dar. Nos vemos en el siguiente tutorial.